¡Suscríbete al canal! Sí, porque si no falta Falta ahí el delay, qué mamón Pero bueno, ok Es que hoy queda Doc con el baterista Y sí, y sí Recuerda, estamos en la temporada Dos Y estamos en el capítulo Tres Exactamente, entonces en esta ocasión Recuerda que nuestra temporada se trata de bateristas Icónicos, gente que impuso Un estilo, que impuso una moda Que impuso una época Y este tercero Es una cosa que de verdad El tipo se voló la barda Entonces, dale play papá Tienes que oír esto Sí, tiene unos cuantos fans Unos cuantos En cuanto entre vas a saber quién es Fíjate en esto Que bonito suena Sí, la neta suena padre Recuerda, aquí en Picosia nos vamos a la tarea de emularlos Y de ver qué traían en la cabezota Cuando grabaron lo que grabaron Este yo creo Es de los temas más tocados en los lugares de covers En todo el mundo Sin temor a equivocarme Enter Sandman No más que De Metallica Metallica Esto es nuestro queridísimo Y bien afamado Como le llamamos acá en México Lars Ulrich Lars Ulrich En realidad El tipo ni siquiera es gringo Fíjate Es danés El tipo nació en Dinamarca Y su apellido se pronuncia Ulrich Lars Ulrich Era tenista Fíjate Era un prodigio en el tenis Y a los 16 años Se mudó a Los Ángeles Para hacer Pues para buscar un nuevo horizonte Y ve nada más donde acabó Es una de las bandas de metal Más icónicas del mundo Y todo salió de un anuncio De un periódico Cuando Lars puso en el sitio Un guitarrista Y James dijo Va Venos aquí Casi 40 años después ya Exactamente Y no deja de ser un ícono Entonces Escucha esto Escucha esto Increíble Increíble Buenas ideas Fíjate Cuando va Al verso 2 Cuando va al Hat time Un sonido de bataca Iconico O sea A partir de este disco El metal no volvió a ser igual Se fueron para arriba Y todo eso es Gran parte culpa De Bob Rock Bob Rock Claro El productor El que hizo este disco Y este track Y este track en especial Nosина con fue Mando es bastante con lo que tenemos en realidad Porque si tú te fijas la batería que usó Lars en esa grabación El ton más pequeño es de 14 pulgadas El tipo kun mau El tipo trae un ton de 14 pulgadas aquí 16, 18 pulgadasası para que sea Brácticamente ya un bombo Y uno de 20, ¿no? Como gong drum Es una cosa bestialmente enorme H steep pot Que suena bestialmente grave Freunde ¿No? Y para los que toca metálica Pues la terán mandado a hacer Y además, bueno Podían darse el lujo de cambiar parches Cada toma, por ejemplo De hacer 50 tomas, como dice aquí Que hicieron, de supuesto tenían Era en la época dorada De los estudios, estaban días Meses, octava Ahora fíjate, ahorita le voy a pedir a Fer Que ponga un poquito del video para que veas Logramos Emular un poquito hasta el acomodo De Lars Porque eso tiene mucho que ver Con la manera en la que golpea O sea, el cuate utiliza los toms Casi, casi parados Así, o sea No normalmente con la inclinación normal Sino así, ¿no? Es extrañísima Extrañísima ¿Para qué novio? Entonces El cuate se sentaba prácticamente en el piso Fue súper, súper Chaparro, el banco Los platos súper altos Pero eso finalmente te da Todo ese impulso de fuerza ¿No? Que el tipo usaba para interpretar estas rolas Me da mucha risa porque El cuate también tocaba duro y más duro O sea, no tenía dinámica Ese show, ¿no? Era duro y más duro Entonces en algún momento En algún video Ve cuando da el count off De una rola Y es con el China de 20 Su count off es Es muy escandaloso ese lado Y tiene un Un carácter y un punch Muy de él Muy, muy de él Para nada es un baterista virtuoso Tampoco, ¿no? Como gente Digo, si vamos a hablar del virtuosismo En ese estilo Hay 30 mil metaleros que tocan Pero este Portentosamente, ¿no? Doble bombo en llamas Y paradiddles Y blast beats Y una bola de cosas Pero aquí estamos De Lombardo De Lombardo Slayer Pero estamos hablando de los inicios Exacto Entonces Estos cuates básicamente Setearon la vara Y pusieron el camino Para que vinieran todos los demás Hicieron el metal Mentre Eso sigue sin negar Exactamente Que no es malo O sea, digo Más bien Los cuates traían una cosa en la cabeza ¿No? Y tú los ves En ese inolvidable concierto Del 91 en Moscú O sea, no veías No veías Era un mar de gente No veías hasta dónde acababan las cabecitas Una cosa pero Espantosamente grande Ahí sí tengo que decir también Cuando vino Metallica con Pantera Al Foro Sol Presente, por supuesto Y volaron las sillas en el Foro Sol Como nunca más va a volver a pasar Y luego regresaron Y han hecho Palacios Han hecho México quiere mucha Metallica también Totalmente Aquí fueron muy famosos El álbum negro Fue súper escuchado Cinco fechas en el Palacio Grabadas En una caja además Sí Eso no lo hace cualquiera Metallica sin duda es un DBSD O sea, sin problema alguno Ahora, hablando específicamente de Lars Sí, también es una figura polémica Sí, claro Porque tuvo Sant Anger, por ejemplo El peor sonido de tarola de la historia Le dicen, ¿no? Pero fíjate una cosa Dicen que no hay mala publicidad El disco fue conocido por eso Y a la fecha sigue habiendo gente Haciendo reversiones de ese disco Con baterías correctas Exacto Entonces, no existe una mala publicidad Yo creo que estos cuates lo entienden Pero En un tenor un poco más Exactamente Más técnico Tal y como decía Mike Mangini La gente cree Que tocar duro Y tocar a tiempo Así al milisegundo Es fácil Y no es fácil Necesitas mucho control Necesitas saber exactamente Cómo tienes que levantar el brazo Necesitas saber cuánta presión Es cansadísimo Yo te puedo decir que después de grabar este track Yo terminé exhausto Y digo Creo no tener tan mala técnica ¿Viste? Pero tocar eso diario Imagínate Necesitas realmente saber Cómo mover el cuerpo Y estar en muy buena condición Porque si no Imagínate dos horas de esto Hermano Yo te platico Que acabas en el hospital Y a los casi 60 ya Que siguen tocando Siguen de giras Entonces Amigo baterista Y sobre todo amigo baterista joven No te vayas con la finta Inca, inca, inca ¿Ok? Tocar rock no es fácil Porque mucha gente dice Ay pues las de metálica Están bien fáciles Claro Está fácil tal vez Desde el punto de vista técnico Pero desde el punto de vista interpretativo Por eso estamos hablando De uno de los íconos ¿Viste? Te guste o no Aunque digas Bueno Hay mejores bateristas en la época Yo preferiría ¿No? ¿Sabes? A Jim Hovland Puedo decir mil nombres O sea Pero en realidad Este cuate Impuso una época Marcó Una etapa De la música Muy divertido Reproducirlo Muy fuerte Pero de verdad A niveles de decir Ouch ¿No? Y eso que aquí estamos trabajando Con in-ear Si estamos haciéndolo todo Como lo más limpiamente posible No estamos en una arena Con 50 mil cabrones Porque te encargo ¿No? Estamos en un ambiente Controlado Entonces Y aún así La verdad Le sufrimos Con el ruido Entonces Imagínate Lo que debe de ser La logística Para un show de ellos ¿No? Es una cosa Espantosamente Complicada Logística En técnico Mente también En sonido En todo Están a la vanguardia Haber hecho Un show con drones O sea Una rola Con una Un baile de drones Te vuela la cabeza Metálica Sin duda Es metálica Y Lars Siempre va a seguir Siendo Lars Nuestro Lars Ulrich Ulrich Es Nos divertimos mucho Haciendo esto La verdad Ya vas a escuchar La mezcla final Ya con el sonido Como debe de ser Aquí estás escuchando El rough Y vas a oír También ya El trabajo terminado ¿No? Recuerda Mándanos tus comentarios ¿Qué te parece? Si eres experto En algún área Haznos saber Tu opinión ¿Qué podríamos Mejorar? ¿Qué te gustó? ¿A quién te gustaría ver? Y recuerda Este fue El tercer capítulo De nuestra segunda Segunda temporada Ada, ada, ada Ok Entonces Estamos analizando Bateristas Icónicos Y el que viene No te la vas A acabar Papi Pero Escucha esto un poquito Antes de irnos Te voy a dejar Con esta onda Fíjate Porque es importante Decirte que para tocar esto Hay que estudiar al tipo ¿Viste? O sea Tienes que estudiar Su fraseo Tienes que estudiar La forma en la que Pone los fees La forma en la que Tocan los hats No es nada más De aventarse así La verdad es que Es un trabajal El que estamos haciendo aquí Entonces Es para que tú lo disfrutes Y nosotros también Exactamente Mándanos tus opiniones Mándanos tus comentarios Lo que te gustaría ver Y recuerda Estamos en Sicopcia Aquí es donde Se hacen tus sueños Realidad Quejas, dudas Y sugerencias Con el maestro Luis Huerta En Instagram En Facebook O con nosotros Igual Instagram Facebook Estamos para servir Nos vemos El próximo capítulo De Analizando a los Dioses 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 Dioses